Muy buenos días, agradecer a los medios que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy, pues visitando de nuevo, como comenzamos la semana, la barriada de la Santiscar. La barriada de la Santiscar en la que a través del programa Dipo Invierte se van a invertir unos 175.000 euros en una segunda fase de renovación de alumbrado público. Quiero recordar que ya hará unos tres años, ya con Isidoro como alcalde, se intervino en lo que es la barriada en el cambio de una primera fase de renovación de alumbrado público. Queremos poner en situación que la barriada de la Santiscar es una barriada con mucha antigüedad, con una infraestructura muy obsoleta y que desde este ayuntamiento, Isidoro como alcalde, ya vio a bien, hará tres años, como bien he dicho, hacer una inversión de unos 200.000 euros. Actualmente, dentro del Dipo Invierte, vamos a emplear 175.000 euros a cambiar el alumbrado público de 23 calles de nuestra barriada de la Santiscar y una segunda actuación donde se acometerán obras de mejora en la instalación del cableado que estaba soterrado y que pasará a nuevas normativas. En definitiva, con esta actuación se conseguirá un 50% de consumo con respecto a la anterior iluminación que teníamos, ya que se pasará a iluminación LED y con cableado ajuste a la normativa. Como bien dije el lunes, la oposición se empeña en decir que este equipo de gobierno tenemos el mesón de la Molinera abandonado y muestra de ello las actuaciones que estamos llevando a cabo durante esta semana. Como bien dije, el lunes empezamos a afaltar una zona que estaba muy deteriorada. Hoy empezamos la actuación de tener una duración de dos meses para cambiar el alumbrado público por una cantidad de 175.000 euros y al final este equipo de gobierno actúa con los hechos y no con las palabras de los grupos de la oposición. Muchas gracias, Diego Carrera, delegado de Infraestructuras. Muchas gracias, Juan Iballe, delegada del Santiscal. Y bueno, seguimos avanzando, seguimos actuando poco a poco, pero actuamos. Seguimos avanzando poco a poco, pero actuamos. Hacemos lo que hay que hacer, que es en este caso reformar el alumbrado público de la barriada del Santiscal. ¿Cómo? Con las limitaciones que tenemos, con las disponibilidades que tenemos, pero lo hacemos. Ya lo ha dicho Diego, hace tres años invertimos una buena cantidad de dinero en buena parte de la renovación del alumbrado público. Ahora con estos 175.000 euros vamos a mejorar el alumbrado público de muchísimas calles del Santiscal. Y en tercer lugar, pues vamos, ya nos queda muy poquito, nos queda muy poquito, y nos queda ya un tercio de lo que es la renovación con respecto al alumbrado público y lo haremos de la mejor manera posible o lo más rápidamente posible que podamos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros actuamos desde la seriedad, actuamos desde la responsabilidad. Pagamos todo lo que hacemos. En este caso hemos buscado el dinero fuera del ayuntamiento, hemos buscado el dinero en diputación. Lo tenemos. Ya han empezado las obras por fin, ya han empezado las obras por fin, y cuando terminen las obras se vayan certificando, se van a ir pagando. Por lo tanto, todos los vecinos del Santiscal que están implicados en la renovación del alumbrado público de sus calles están de enhorabuena. Yo les quiero dar las gracias por su paciencia y que las pocas calles que nos quedan ya, actuaremos lo más pronto posible. Es nuestra intención de seguir mejorando, es nuestra intención de seguir haciendo cosas, pero claro, nosotros somos prudentes, somos responsables, somos serios y actuamos cuando podemos pagar, actuamos cuando tenemos dinero. Lo que no vamos a hacer es lo que se hacía antes, era hacer obras sin consignación presupuestaria, hacer obras sin dinero, y bueno, ya no tenemos bastante con pagar lo que estamos haciendo, sino que tenemos que pagar lo que hicieron otros. Esa es la diferencia. Aquí están las pruebas, ¿no? Estamos actuando en todo arco, lo estamos haciendo poco a poco, pero actuando. Estamos avanzando poco a poco, pero avanzando. Y esta es nuestra filosofía, esta es nuestra política, el sentido común y la responsabilidad y la seriedad. Lamentablemente tenemos que denunciar que la noche de ayer se acontecieron unos hechos con respecto al vandalismo en torno a la, como estamos viendo hoy, en el tema de la iluminación, y hemos sufrido el robo de todos los cableados de cobre y de contadores en la zona del Puente Angorrilla y la subida hacia la barriada La Gallarda. Y desde aquí, pues quisiera trasladar, pues hacer saber a la ciudadanía, pues que el ayuntamiento, como muchas veces digo, puede poner todos los medios a la disposición del ciudadano para tener nuestras calles limpias, nuestros barrios de la mejor manera posible. Pero cuando ocurren actos como los que ocurrieron en el día de ayer, pues al final sufrimos todo, ya que tendremos el inconveniente que durante unos días, esperemos que sean cortos, pero partiendo de la idea de que con el problema que tenemos con los suministros, tardarán días en llegarnos el material robado, pues tendremos calles de nuestro municipio que son de mucho tránsito, pues apagadas. Desde aquí, pues denunciar estos hechos, ya el técnico competente ha presentado la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y al final, como digo muchas veces, si no hay conciencia ciudadana en torno a mantener nuestro pueblo limpio, si no hay conciencia ciudadana en mantener los espacios públicos de la mejor manera posible, al final lo pagamos todo desde aquí. Hacer este llamamiento de denuncia y comentar que durante unos días tendremos ese impedimento y va a ser provocado a los robos y a los actos de vandalismo. Sí, también quisiera concienciar a la ciudadanía que muchas veces llaman al ayuntamiento diciendo que tenemos muchos de nuestros barrios con las luces encendidas en horario de mañana. Quisiera trasladar que eso es debido a una auditoría que este ayuntamiento está realizando, una auditoría que viene a decirnos la situación real que tenemos el alumbrado público para posteriormente, a tenor de la auditoría que se realiza, tomar decisiones e intentar tener el alumbrado de nuestros barrios de la mejor manera posible. Lo habréis visto por la zona céntrica, Paseo de Andalucía, El Casco Antiguo, Mesón de la Molinera. En todos nuestros barrios están realizando esta auditoría, lo que implica que en muchas de nuestras calles las farolas estén en horario de mañana encendidas, pero quería hacer esa conciencia ciudadana, ese llamamiento a la ciudadanía, que todo viene provocado a que la auditoría se está realizando y que esa auditoría viene a mejorar todo el alumbrado público de nuestro municipio.